Un guapango, primo, un guapangazo Si, un guapango con banda por ahí, un norteño Olícese de Selva Negra, ahorita Eso lo vamos a dar para el baile, para el rato Ahorita hay que hablar de guapangos Ahí, vos tenemos un guapangazo por ahí, por favor, amigo DJ Ahí tenemos a Román Méndez A Román Méndez, por ahí ya, a punto de darle puerta La puerta está verde, aquí tenemos el toro Román Méndez, que va a trabajar, cuidado Con problemas El toro Tenemos un jinete golpeado, por eso vamos a pedirle a los amigos Que vayan por ahí A prestarle auxilio, hay que lanzar al toro Un toro capital Que repara de una forma espectacular Martillazo limpio Esos son los que queríamos Primo, fuera Vaya Vamos a pedirle por ahí a las lentes Únicamente para médicos Para que pueda inhalar El jinete, los menos está un poco golpeado Las cruces, pero ya nos vemos el día 26 de diciembre Adelante, Alex Vemos, aquí tenemos ya, si llevamos ese arrojazo Aquí tenemos el toro El dentista Y esta rola se hizo para zapatearse compa Y estos son los hechiceros, oiga Música 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 Música